¿Y qué pasa, bastardos medievales? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos de vuelta aquí en Kingdom Come Deliverance en primera persona. Y vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a hablar con el señor en Robard. A ver... Vamos a ver. Pues venga, vamos a llegarnos a comer. Vamos a ponerlo en primera persona ahora mismo. Ahí está. ¡Qué bien se ve, tío! Se me ha olvidado. Llevaba un montón de tiempo sin jugar ya. ¿Pero por qué me siguen quitando reputación? ¿Qué está pasando? No sé si vosotros veis algo. Yo no veo un cipote. Espera, he hecho una captura de pantalla. Vamos a quitar. Vale. Vamos a poner así, sin el ENV. Supongo que es por aquí, ¿no? Ah, m'lady. You're fortunate. Our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. M'lady, I'm honored. So this is our brave young man. Ah, welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, m'lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the out of Ailey. No, that won't do, sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, m'lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. Well, you're incapable of hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber and the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Tío, tienes algo en contra de mí, ser Robard. Porque sea plebeño, no, tampoco te pases, eh. Ay, mire. Lleno de prejuicios esta era medieval. Uy, qué sueño y qué hambre tengo. A ver, vamos a comernos este puré de lentejas. Porque estamos que nos morimos. Pato asado, claro que sí. Madre mía, qué buena pinta tiene esto, joder. Qué rico. Cógelo, coge más. Coge más. Y panecillos. Cógelo todo. El otro panecillo también. Habéis fijaos cómo Henry se... Lo vamos a comer ya antes de que nos peguen una embolia. Vale, un puré de lentejas. Comer. Entonces está la saciedad. Nueve. Pato. Más pato. Más pato. Vale, ahí está bien. Tampoco hay que venirse arriba. Vale, hemos comido. Tenemos sueños. Se nos cierra el lógico. Lo que estaba diciendo. Habéis visto cómo Henry se... Macho Henry, cállate, coño. No estoy hablando. Cómo Henry se... Cuando hace la... ¿Cómo se llama a ti? La reverencia. Se inclina mucho más que ese Robert. Eso es porque la edad media... Pero porque me quitan reputación todo el rato. Me estás quitando reputación de verdad. No entiendo qué está pasando. Vamos a ir a dormir antes de que nos caigamos aquí inconscientes. Bueno, lo que estaba diciendo. Que eso es porque se... En la edad media era muy... En plan, dependiendo de tu estatus, pues... Y el estatus de la persona a la que estuvieras saludando. Si era mucho más que tú, tendrías que... Pues eso. Inclinarte más todavía. Vale, vamos a dormir. Dormir. Y no me quito las botas porque no me sale de los huevos. ¿Cuánto vamos a dormir? Pues vamos a echar un sueñecito así maravilloso... Hasta las 7 de la mañana. Ahí está. 12 horitas para el pecho. Madre mía. Qué bien vamos a ver mis cojones. Ahí estamos. Lynn Doughton. Que no soy mi padre, tío. Que no soy un alcohólico. No, no, no. No, no. No deberías... Puedes enviar un servidor. Estaba... Pero... Para decirte la verdad... No podía dormir tampoco. Pensé de ti mientras diciendo mis precios. Qué horrible debería haber sido para ti. Vengo a ofrearte solas. Para que te vayas a saber que no eres solo. Vengo a ofrearte solas. Gracias. Gracias. Gracias, cariño. Vengo a de bien. Ahora, Henry... Oh. Lady Stephanie, digamos que nos ha mirado, le parece que le hemos hecho tilín, vamos a contarle, claro que sí, no sé por qué soy invisible ahora mismo. Vamos a... fui a cobrar una deuda, ¿no? ¿O qué? Claro que sí. Que soy invisible, ¿me veis que no estoy? Madre mía. Inmersión. Ah, que estamos hablando, que no estoy en la cama, estoy sentado ahí detrás, no lo había visto. Vamos a por esto, ¿no? Las contestaciones son como en plan, me está sudando lo que me está diciendo, yo lo único que quiero es tirarte en esa cama y hacerte el amor. Esto. Esto es lo de Bianca, bueno. Mataron a mi padre y a mi madre. Papá, mamá. Y calvo, que no lo has dicho, era calvo. Importante dato. Y eso es mentira. El calvo no tocó a tu madre. Necesitaba un caballo. Necesitaba un caballo. Necesitaba un caballo. Me decías. Cuidado la cadena, ¿no? Y en todo lo que está pasando, tú pensaste de otros como un buen cristian. Yo escuché una walla. Me dice Teresa, la millencha. Ella ha estado asciada por una gana de cúmianas que pensaban a violar. Yo tenía la s Yañiz, y ya que se hubieran varios de ellos, y ellos eran un mejor armado, tengo que intentar salvarla. Quiero que exista menos una persona que me ayudó. Y yo me sucesió, ya que casi me costó la vida. Ahora vuelvo a estar en la cama. Eso es el trabajo de Satan y los que hacen su pido, y los que se corrupan por la maldición, la maldición, la maldición y la maldición. No debería perder la confianza, lo que trae la vida. La confianza no me ha sido maldición a mí y a mi esposa, aunque en comparación con los horrores que ha pasado. Yo era joven cuando me casaba mi esposa, era el deseo de mi padre. Divish era mucho más viejo que yo, pero una mujer debía de su parte. Después de nuestra casilla, antes de mirar el talmberg, el castillo murió y mi esposa estaba presionado. ¿En serio? Mi esposa tenía un parque con el señor Havel Medec de Valdeg, que decidió resolverlo por fuerza. Se estornó el castillo, se quemó la ciudad de Pribislavitz. Pribislavitz, ahí es un desimportante, lo veremos más adelante, pero... ¡Oh, yeah! He presentó mi esposa en el castillo y colocó su propio garrison allí. Eso es horrible. No, 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 no. Nosotros hemos intentado por años, pero me pareció que mi esposa estaba presionada y mi esposa para romitarse en el castillo de mi esposa. ¿Seoyas, tú dices? Seguro años. ¡Gracias! Eso es lo largo que se llevó antes que Havel se convirtió como enemigo del crown. Y hasta luego, se refiere a desistir el castillo y a liberar mi esposa. En el final, me levanté el dinero para pagar un rechazo. Y solo entonces, por la gracia del Señor Jesús, me dejé finalmente la atención en mi esposa una vez más. Seguro años. ¿Y fue Havel por eso? Nunca. Y después de siete años, mi esposa regresó a mí, un viejo viejo. Ser Divis parece un buen, strong hombre. Sí, solo que tiene muchas preocupaciones. He tenido que rebuild Talmburg. Después de haber sido liberado, el rechazo a Bergrave de Prague. Y estaba muy ocupada. No tenía tiempo para mí. Pero al menos nos fueron en la ciudad. A ver, ¿qué te falta, Pito? Es eso. Yo creo que es lo que está... ¿Vislumbro ese significado por ahí? Tus mejores años todavía están frente a ti. ¿Y Henry? ¿Está hecho un chavalín conquistador? ¿Pues claro? ¿Pues qué estoy haciendo para te preocupar con esto? Tienes problemas de tu propio. Voy a... Y te dejaré dormir. Pues sí, hombre. Si no te importa, la verdad estaría bien. Porque llevamos trece minutos de vídeo. Y no te callas. Es broma, tío. Good night, my lady. Bueno, no es broma. Llevamos catorce minutos de vídeo. Y todo ha sido cinemática. ¿Os está gustando, chicos? Dios, es que el principio de Kingdom Conce es bastante intenso. De hecho, fun fact. La gente... Hubo mucha gente que le reclamó en... En Steam. Porque... Decían que... El tutorial duraba como una dora en total. Y claro, eso hacía que... Cuando tú en Steam juegas un juego más de dos horas, creo que... O una hora y pico. Ya no lo puedes devolver si no te gusta. Entonces, claro, la gente estaba diciendo... Hostia. Pero que yo... Que ahora no me gusta el juego. Que me había metido dos horas de tutorial. Y ahora no lo puedo devolver. Y yo vieron unas poquitas críticas por eso. No se sabe si se hizo intencional. Si WarHorE Studio le hizo intencional. Yo creo que no, sinceramente. ¿Esto lo han cambiado o no? Porque sé que luego tenías como un sueño raro. En el que peleabas con unos cumanos y tal. Que era como una locura. Era muy... No sé, raro. Necesitamos una antorcha. Eso es. Porque si no, nos multan. Viene la poli. Aquí también hay toque de queda. Como en la vida real. Con el buen COVID. Vale, vamos a salir de aquí. Podemos bebernos la poción de chota cabras. Si no queremos llevar una antorcha. Hostia, ¿cómo se ve esto con el ENB? ¿Se tiene que ver oscuro? No, lo siguiente. Hostia, pues se ve más clarito, ¿no? Se ve mejor. Vale. ¿Cómo se iba a las murales? Por aquí era, ¿no? Sí. Vamos a ver con Robert, que no sé dónde está. Por aquí. Dios, qué bien se ve, tío. ¿Estáis viendo eso? Madre de Cristo. Uh, FPS. Bajando a tope. 30, 30 FPS de aquí. ¿Por qué? Se roban. Compañero, aquí estoy. Reportando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va a ser roban. Está entrado en años ya. Pobre, es un veterano de guerra. Ha visto muchas cosas. No. No. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Los escáteros llevaron a Scarlas, el espionero Sigismund. Dijo que se establece el camp y se está preparando para el castillo. Y el señor Radzsig es un experiente soldado. Se seguramente mantiene el castillo durante un tiempo. No. 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 ¿Quién es alguien más para despojar a Sink? No mucho de nada. Antes de llegar a ser tan cerca, esta gran tormenta empezó. Y estabas cierto. Sigismund tiene muchos soldados, incluyendo todas las maneras de mercenarios. Un ejército como esa costa de apoyo. Bueno, de todas formas, vamos a ver cuando llegamos aquí. ¿No? Claro. Escena pre-rendizada, Chen Chen. ¡Mam! ¿Quién va allí? Los luchos y todos los minios. ¿Quién más, Rabal? Señor Rantic. Qué desgracia. ¿Es su loridad ahí con vos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué haces tan tarde, Divish? A tu edad necesitas una buena noche de dormir. Bueno, Rantic, no te elegiste exactamente el mejor momento para un saludo. En una gran ruta. Fue un poco de desgracia, ¿vale? De acuerdo. Creerlo o no, esta tempestad es una hermana para mí y a mis hombres. Como mi viejo padre decía, mejor un saludo que un saludo. Yo diría que tu padre era un hombre wise. Tu mensaje nos dijo lo que sucedió. ¿Messaje? El chico que nos enviaste a avisar. ¿Está vivo? ¿Lo ha hecho para ti? Está aquí conmigo. Solo salió por la piel de sus dedos. Por el pedazo de un calvo. Pero dime, amigo. ¿Cómo en la tierra has conseguido salir? ¡Gracias a Dios por esta tempestad! Cuando se empezó, los tátaros de Sigisman cruzaron en sus huesos y dejaron un estorbo en el castillo por el lago clemento. Nosotros pudiéramos caerlo justo debajo de sus dedos. El Señor sea bendito. No hubiéramos ganado una oportunidad contra ellos. ¿Te gustaría pasar la noche en la tumba? No, no. Cuando Sigisman encuentra el castillo limpio mañana, él podría venir a buscar a nosotros. Solo estaríamos expuestos a ti a peligro. Sin mí y mis hombres, no hay una llamada para atacar a ti. ¿Qué harías entonces? ¡Marchar a Rattai! Es solo un camino corto, y allí tendremos una mejor oportunidad de defensa. Y suficiente espacio para todas estas personas. Si Sigisman cruzaron, se necesitan divich. No hay punto de morir en una batalla que es futa. ¿Estas bien? ¿Es todavía con vosotros? Estoy aquí, señor. Tenés la coraje, chico. Eso, no puedo confiar. Lo siento por lo que sucedió. ¿Te gustaría que nos acompañe? Me gustaría, señor, pero primero tengo que volver a Scalic. ¿Estás malo? ¿Qué quieres ahí? No puedo dejar mi madre y mi padre. No puedo dejar sus perroses rotando en la calle. Yo... 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 No puedo wildlyar. No tengo que preocuparse, amigo. Anyway, él está malotado y necesita recuperar. Tengo que lockarlo aquí, como si fuera un hoggar de balde. Yo creo que tuvo un granito que ha hecho desde su tribula, señor. Pero gracias. Gracias. Nos reuniremos de nuevo cuando las circunstancias sean más... favorables. ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Y buena fortuna! Dime mis respuestas al Sr. Hanush. ¡Soy bien! ¡Y buena suerte a vosotros y a vosotros también! ¡Es un momento oscuro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien! ¡No te vas a ir a hacer un rato ahora mismo! ¡Se ve buena gente! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Me puedo ir a dormir! ¡Uy, la luz! ¡Vamos! ¡Una orden! ¡Vamos! ¡Una orden! ¡A toda la vanidad! ¡Vamos, que vamos aquí a ponernos hasta el culo de agua! Eh... Para hacer absolutamente nada, porque no sé cómo se vigila las... O sea, mirad cuánto podemos vigilar. Se ve un total de nada. No se ve agua. Pe, 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 pe... Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, lo que nos han dicho. Yo voy a pasar por aquí. Vamos a echar un ojillo ahí, no sé qué. Eh... Aquí estoy en una zona privada. Vamos a salir de aquí por si las moscas... Eso creo que es la armería. Tío, más cuidado, por favor No me acuerdo si te tenían Creo que vienen a relevarte Sí, este, este viene ahora ya No, he hecho muchísimas En mi pueblo, he hecho un montón de guardias ahí Pues ya está, hemos cumplido Hemos hecho pasar el tiempo Si hay que esperar algo, se puede dejar pasar el tiempo Pulsar T Vamos a esperar Pues tres oídicas Bueno, en verdad, podemos volver a dormir No sé por qué estoy haciendo así Por ir a la cama, échame un sueñico Que me han despertado a mitad de la noche Estamos literalmente esperando Dos horas aquí Vale, vamos a quitarnos la de esta Que ya no nos hace falta Y han sonado el cuerno Vamos a ver qué pasa A ver, a ver, a ver Y la lluvia desaparece Togamos a cien por cabeza ¿Vamos a ver cómo el rey ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos, Lord of Talmberg! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lord of Talmberg! ¡Vamos, Lord of Talmberg! ¡Vamos, Lord of Talmberg! a esta ciudad de la caótica, no es probable. Parece a mí, que él y su army se han estrellado. En la ciudad de Bergrave, de la ciudad de Prague, estoy entiendo a todo el rey, y aquí en Talmburg, la paz de la paz reigned hasta su llegada. ¿Qué, entonces, nos da la honor de su visita? Hoy, su majestad, tomó el enemigo del rey, Sir Radzik Kobyla, quien ha estado usando el hielo de las minas de Skalitz, para financiar la insurrección contra el rey. Desafortunadamente, el insurgente escapó. ¿Verdad? ¿Verdad saber, noble, señor? ¿Dónde podría estar en este momento? En cuanto a mi, el señor Radzik, de quien hablas, es el rey, en Skalitz. Es difícil imaginar que se rebelara contra nuestro rey. Sin embargo, puedo asegurarte de que el señor Radzik no es un Talmburg. Sería un malo, en realidad, para huir de un castillo, donde tiene pequeña chance de defensa, para otro, donde tiene incluso menos. ¿O dais la vista de que mi manera humilde sea ningún obstáculo a tu arma? Yo sé, parece a un profesor de grima, que... que conozco a este hombre. ¡Qué miedo! que conozco a este hombre. que conozco a este hombre. Los que tienen conciencia limpia y buena voluntad pueden encontrar bien dispuestos incluso en momentos como estos, cuando hay pequeñas llamas para la alegría. Adiós, señor. Nosotros, nos traigo un segundo. Adiós, señor. Adiós, señor. Ahora se va... ahora se va el alemán, se va a... a Mallorca. Si se llaman las cervezas... y... está contento. Está diciendo... ¿Qué hice? ¿Qué no está? Que no vayamos. Todo el mundo a bailar. Si no, un giro argumentativo bastante interesante. Chavales, 28 minutos de vídeo. Aquí estamos. Tragando cinemáticas. No sé por qué hace como que esa maza pesa tanto. En realidad no pesaría tanto. a la montaña. A la montaña. A la montaña. A la montaña. Lo sabe. No se ha visto. Vale. Eh... Vamos a hablar con Ser Robert. Igualmente. Eh... Así. Tengo que ir a Scalice. Me da igual, tío, no tengo miedo a nada No tengo miedo a la muerte He de enterrar a mis papis Pues mira, te den por culo robar, macho Malandre Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es Vamos a ponernos aquí, ¿no? Un poco de tercera persona De tercera persona, vamos a ver a Henry, ¿qué tal? Henry, compañero, que se me olvida su cara, ¿no? Porque la vemos cada dos por tres, pero su cuerpo Vale, pues ahora tendríamos que ir Hablar con el guardia que hay en la puerta Para ver si nos deja salir por las buenas O si tenemos que liarnos a puñetazos A ver Uy, que me canso Aquí tenemos al mercader Le podemos comprar cosita Y aquí tenemos al guardia, Radim Y con tu espíritu Necesito salir de aquí Que tengo que enterrar a mis papas Por favor No sé, verdad Nunca he probado a ver si puedes convencer a ser robar de verdad De alguna forma Para que te dejes salir Yo nunca lo he hecho ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué tendrías que pensar? ¿Cómo debería saber? ¿Para que algún desguardo? Para que pueda decir que no te conocí Si un soldado de Talenberg se salga O se salga bien En armadura And the helmet And the helmet En inglés más bonito tiene De mi compañero Vale Obtener armadura que también es de la casa de guardia que está sobre la puerta La casa de guardia que está sobre la puerta ¿De este sitio? ¿O de aquel sitio? Que eso nunca me había fijado Hostia, a ver Que igual A ver Encima de la puerta O sea, aquí A ver Porque Uy Hostia Es que yo nunca Lo que había hecho siempre Era ir hacia Hacia aquella zona Que hay una zona que está cerrada Y es como la armería Y tienes que forzar una cerradora y todo Pero Nunca me había fijado que aquí hay una caseta ¿No? Pero aquí me dejan pasar No, pero aquí no hay una puta mierda Aquí esto es la casa del guardia Pero Vale Y por aquí No puedo irme Vale, vamos Entonces va a ser ahí seguro Se refiere no a la puerta principal Sino a la otra puerta Vale Eh, hostia Jeje Me lanzo por aquí Y Clever Menos movimientos más sensuales Vale Vamos por aquí entonces ¿Verdad? Sí Y aquí Esta es la caseta que hay Pero lo que pasa es que vamos a necesitar una ganzó Me voy a poner en primera persona un segundo Para esto Porque requiere concentración Eh Vale Ahí está el guardia yendo hacia allá Y aquí no hay nadie Al parecer Vamos a ir Vamos a abrir la puertecita sigilosamente Vamos a poner esto Para ir más despacio Vamos a robar este par de escuditos Así Aquí No me ha visto nadie Eso es Así Vale Y ahora ya Nos levantamos aquí No ha pasado nada Vamos a hablar con el comerciante Uy Vamos a hablar con el comerciante Y le vendemos Esto es cudete Y a ver si nos puede pillar una Nos puede dar una ganzúa Hola Votada Alabado sea Comercial Hombre Tengo aquí un par de escudos metidos en el culo Que nadie me ha visto robar de ningún sitio Y vas a flipar Vender Eh Armas Escudo de Tumblr Escudo de Tumblr Eh Eso nos da un total de 32 monedas Y le podemos comprar a este hombre Ganzúas O sea que puedo coger dos Correcto Madre mía que caro por favor Es como nos timas eh Vale Ok Y ahora hay que andarse con pies de plomo Porque Nos pueden pillar Mangando Y la liamos Aquí está este hombre Yo no veo a nadie más A ver Y en lugar de que por aquí ¿Está por aquí o no? No Vale Pues vamos a ponernos en modo ninja Ahí Ahí Silencio Tranquilo Tranquilo Vamos a forzar esta cerradora Vale Está aquí Y rotar cerradora derecha Vale Ok Lo hemos desbloqueado Ahora vamos a salir por patas Vale Bien No nos ha pillado nadie El guardia está yendo para allá Vamos a asegurarnos que no hay nadie por aquí Y saqueamos ese cofre Como unos posesos Ya es tú Oye cuidado que viene el mozico este El mozico El mozico Se va Vale Ahora Sigiloso Venga 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 Nosotros podemos Intro Cogelo todo Robar todo Sin mirar Así Vale Madre mía Madre mía Somos Pero Seremos Seremos Que barbaridad Ok Entonces si yo ahora Por lo que sea Pues yo entro aquí Como si fuera un guardia Entro aquí A mi casa No veis un pimiento Yo no veo tampoco Vale Pero no pasa nada Y ahora nos ponemos Esta maravillosa armadura Un gambesón Bacinete Cofia colchada Cuello de malla Un pantecico Y un tabardo Ahí está el tío Vamos sin escudo Eso sí Porque se lo hemos tenido que vender Pero bueno Está bien Tampoco nos vamos a quejar Vale Pues ya estamos hechos unos soldados Vamos a Ahí está Madre mía Nadie sabrá que no somos nosotros ¿Cuál es mi caballo? Porque no quiero robar el que no es el mío Este es montar y robar Y este es solo montar Pues es este Vamos a salir aquí Marcha atrás Increíble Ahí está Hola Ser Ratsik Ah no Ser Davis Ahí está Nadie Nadie está Me encanta Me encantan los videojuegos Y su lógica Vale Ahí está Vamos a hablar con el guardia de la puerta Bajamos del caballito Ahí Vamos a hablar aquí con el compañero Eh Me voy Qué nombre Venga Vamos Lo hemos hecho Chicos Estamos fuera Vamos acá Vamos a Scalice Vale Scalice se va ¿Por dónde se va? Bueno Ah claro Por allí Si es por donde venimos Hostia Es que cada vez que voy corriendo Si le doy al de este Me hace zoom Quiero Ahí Venga Venga Pues vamos a Vamos a muerte Tío Uy Cuidado Madre mía Es que soy nuevo Montando a caballo Bien 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 Ha salido Ha salido Que me esperaba Que eso fuera complicado Pero no Ha salido bien Ha salido ahí Suavecito Madre mía Que bonito Se ve el juego Tío Que barbaridad Que portento Por Dios Vale Oh No ha alcanzado He subido la misión Ah mira Pues saltan las cinemáticas También estando en En primera En tercera persona De puta madre Porque así no Tengo que estar cambiando La creía que no Que se ve súper oscurillo Ah pero es por el humo ¿Veis algo? Yo veo Bastante poco Vale Tío A mí la primera vez Que entré aquí Me dio miedo ¿Sabes? En plan Tenía Tenía un poquito de miedo Porque entre la música Y tal Y Y el ambiente Claro está todo Pues todo el mundo Muertísimo Esta es la iglesia Esa que había Un poquito A la afuera Que bueno Digamos que No sé Imaginaos Lo que tiene que oler Eso O sea Imaginaos Pestazo a tripas Y a gente muerta Y quemada O sea Eso tiene que ser Además que está reciente No tiene ni un día Increíble Eh Hostia ¿Dónde estamos? Eh Hostia Hostia Estoy aquí Ahí Madre mía A ver Ahí Joder Que estamos súper lejos Vale Pues vamos a encontrar Tenemos que encontrar a nuestros papis Tío Se ve súper oscuro Pero bueno No voy a saquear nada Ahora aquí Allí delante hay un Hay un hombre No lo veis Pero yo Yo sí lo veo Vale Vamos a sacar la espada Que no nos vamos a andar Con tontería Y le vamos a crujir la cabeza Vale Sí Bueno El combate ya lo sabemos Porque somos unos esgrimistas Che, 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 che Te callas, eh Te callas Eh Sí Te voy a dejar que te vayas un cipote Vamos a ¿Hay otro? No Vamos a recoger la espada Y todo esto que tiene Porque no sé si luego las mantenemos La verdad no me acuerdo Eh Vamos a coger cosas Vamos a coger el gambesón Que es caro Y la Y el chalequillo de cuero Las calzas Vale Ok Vamos a seguir por aquí Como veis Está todo bastante Jodido Bueno Bueno El primer Primer combate ya Fuera del Bueno Esto sí que es en el tutorial un poco Pero Fuera del De este En tercera persona Que chulo Tío Es como jugar al juego Pero No sé De otra forma Tío Vale Vamos por aquí Ok Y ahí creo que Se ve otra persona No es una planta Hostia lo que sí Vamos a ver ¿Por dónde se entraba la ciudad? Porque eso sí que no me acuerdo Y no quiero entrar por el lado que no es Creo que había que venir por aquí ¿Verdad? Por la puerta principal Me parece Porque esta estaba No sé No me acuerdo Vamos a venir por aquí Sí Este es el carbonero El pobre Ha visto mejores días Gente muerta Que obviamente no vamos a saquear Mira allí hay otro Allí hay otro bandido ¡Hey! No ¡Hijo de puta! No vamos a ir ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho estos malos ¿Qué ha hecho a ellos? Sí, bueno Pero aquí no me va a denunciar Ni que me va a denunciar Aquí Mira, aquí hay otro Aquí hay otro bandido ¡Hola! Soy la muerte A ver, a ver Que no te veo bien ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! Estos son Vamos a darle la muerte Piadosado Ahí Ahí está Vale Vamos a ver qué tiene ¡Hostia! No quiere hacer eso Tíralo, tíralo Dejado Tío, esto del intro Lo tengo que cambiar Porque es un poco ortopedico Eh... Mira, este vamos a coger La codera Y los zapatos de noble Y los guantes, por supuesto Ahí está Vale Nos vamos a poner Las coderas Vamos a ponernos Esas coderillas de placa Ahí está Y... Los zapatos De noble Ahí está Ya parecemos Madre mía Somos un caballero Ok ¿Voy sobrecargado? No Eso porque me sale El mensajito ese Vale No sé La verdad No estoy seguro De si se entraba Por aquí Creo que hay que ir Por allí, tío Sí, ¿verdad? Sí, por aquí está cerrado Hay que ir por allí Seguimos llevando La espada De cerrar Se ve oscurillo Pero bueno Así le da un aspecto Más medieval Es que esto es la... Es como la atmósfera Que tiene por defecto Este sitio Los nidos Cuando tengamos flechas Les podemos disparar Y a veces tienen como joyitas Y cosas dentro Mira, allí hay otro Otro bandidito Que está ahí Saqueando a estas Pobres almas Que no tienen nada más Que ofrecerle al mundo Who's there, dice Pues yo Soy yo Soy la muerte Madre mía Esas clases de grima Que nos dieron ahí ¿Quieres más? ¿Quieres más? Venga, venga Ya está Sí Madre mía Puta mierda Oh, poción Y bandajes Píllalo Y esto también píllalo Ahí está Vale Pues ya hemos llegado Al pueblecillo Y aquí Aquí hay Aquí si no recuerdo mal Había una espada Tío, ¿dónde está? Exactamente ¿Dónde está el merino? Aquí Vamos a coger esta espada Vale Y ahora no me acuerdo Bueno, aquí creo que tenemos que ir a ver a nuestros papás Y aquí está Bianca Nuestro amor Vamos a cogerle el snap y el anillo Y nos lo vamos a poner como si fuera un De este de un juramento ¿Dónde está eso? No me lo puedo poner No lo encuentro Ah, joder Justo al principio Vale Y podemos buscar a nuestros papis Que están por aquí Aguárdanos la espada ya Que no le falta Ahí está Ahí está Se ve un poco raro uno con el de este Voy a quitarlo No puedo Se ve así Creo que aquí se está viendo raro por la Por la cámara Tío ¿Por qué ha hecho eso conmigo, padre? Sí Se ve raro por la cámara ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Pero no la puedo evitar Ahí, hostia Perdón 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 por todo La próxima vez no voy a correr No voy a correr de nuevo I'll find the one who did this to you I remember his face I'll find him But first I have to find this trouble And take care of you Pobrecío, gente A ver, en verdad, tío Imagínate Ver a morir A tus padres Frente a tus ojos Y no poder hacer nada Tienes que dejarte un cargo de conciencia Bastante guapo Una depresión Tocha Traumita Ah, la vida Dios santo Vale Pues ahora se escucha un perrete por ahí Y podemos ir a donde vamos a encontrar A nuestro compañero Che Che Que soy de Pac-Man, tío ¿Qué? 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 ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Cocando tomas? El Halifero Justo me fue por mí ¿No es ese hund? 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 Sí, eso es él Vamos a quitarlo por ahora Luego de subir el gama Vamos a ser medianamente buena gente Necesito la pala, tío Vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Bueno, vamos a ver No, 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 con el dedito Te está equivocando, compañero, eh Te voy a inflar la cabeza, tío Sí, ahora sabe judo aquí todo el mundo O sea, que le pega una paliza al borracho del pueblo, tío Que a ti te voy a reventar la cabeza Mira, mira, ¿te gusta? ¡Ven aquí! ¡Corre! Como te pillo y te saco las tripas A pelear con la polla, los puños, como si fueran unos plebes ellos Que soy un puto noble, que te rajo Ya está, ¿habéis visto? Si yo siempre lo digo, unas buenas palabras Te llevan a cualquier parte Vamos a coger la pala Chucho, no te preocupes, compañero Que yo lo sé Ya está, no pasa nada No voy a saquear a tu amo Estoy sobrecargado No puede ser Pues vamos a tirar algo Vamos a tirar esto Es una mierda Dejar Vamos bien Vale, ahora tenemos que subir A enterrar a nuestros papis Al lado de nuestra casita Allí en el Tilo Madre mía, como han dejado el castillo, eh Me han hecho toda puta mierda La forja de nuestro padre Donde forjaba borracho Y no me meto en las casas ni nada Porque no hay nada O sea, están completamente saqueadas A más no poder Vamos a darle aquí Comenzar a escapar Ahí El chucho también El pobre está triste Se va a convertir en nuestro Fiel compañero Pero aquí, por ejemplo Esta escena, tío Si la hubieran Grabado Con motion capture En plan cinemática Pues sería Yo creo que transmitiría un poco más Creo que, pues No sé Como The Last of Us Sé que no es lo mismo No es el mismo juego Pero Creo que si no No transmite tanto, tío Se va a quedar un vídeo largo Pero quiero terminar ya esta parte Que es el tutorial Y ya en el siguiente Nos ponemos a tope Venga, qué pestañones, tío Se ha echado rimel, hijo de puta ¿Tú te necesitas? ¿Quién es el mejor? ¿Es él? Sí. ¿No puedes ver la sorda? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Es Bíjec? ¿Quién crees que somos? Los hermanos franciscanos. Te robas de todo lo que tienes. Especialmente esa pestaña que no tiene ningún uso a un pezano como tú. Me he pensado. Es mi pezano. Es mi pezano. ¿Tienes él? No creo que él va a necesitarme. Escucha, chico. Si tienes la sorda, podría simplemente dejarlo. Si no, estás en una reunión de familia que realmente no te gusta. ¿Quién me gusta? ¡Tapón se llama! Increíble nombre. El tío que lleva una armadura entera, una brigantina que tiene que acostar eso la virgen y va con un palo. Pues ya está. Me da mucho coraje esto porque es un hit. O sea, te metes un hit y ya salta la cinemática. O sea, está bien que no se le pueda ganar, tío, pero no sé. O sea, está bien que no se le pueda ganar. Tienes que escucharas para mi. Están escuchando. Están bien trabajos. Este es un trabajo muy bueno. El pezano va a gustar. Es nuevo, ¿no? Ahora, para la sangre y la sangre. Probablemente tu padre nunca hubiera imaginado que sería tu sangre. Creo que hay una palabra para estos momentos. El hombre viejo sabría. Pero soy solo un tonto común. ¿Te ayudaste a hacerlo? No hay duda que lo hiciste. Tienes un maldito suerte. De morir con la espada que te ayudaste a forjar. ¡Hey! ¡Vamos, tío! ¡Qué grandiosa! ¡Folla cabras! Los juegos están terminados. ¡Vamos! 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 No nos veis tanto, ¿eh? ¡Hijos de puta! ¿Has entregado? No. ¡Ay, Dios! Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a dejarlo por aquí con esta cinemática. Hasta aquí. O sea, las dos primeras horas de este juego de Kingdom Come son horas de tutorial. Y... Y bueno, básicamente... Ahora esta música es maravillosa, tío. O sea, este... Esta intro... O sea, esta intro no está... Bueno, si es como una intro, ¿no? Es increíble. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque... Ya se queda bastante largo. Y ya vamos a seguir en el próximo vídeo tomando control de Henry a full. Y empezaremos ya a labrarnos una... Una reputación, ¿no? Así que, sin nada más, gracias por pasar. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y nos vemos en la próxima, compañeros. Aguantad y sed fuertes. Ja, ja, ja. Hasta luego.